Te quiero decir algo, hasta el propio tiempo se puso en consonancia hoy con el sentimiento de los uruguayos, porque estuvo lloviendo, hasta lloró el cielo aquí en Montevideo esta mañana, cuando Luis Suárez fue internado muy sobre las 7 y media de la mañana aproximadamente aquí en la médica uruguaya, este lugar que está sobre la salida misma de un lugar emblemático de Montevideo, que es el túnel, llamado el túnel, ese viaducto que tenemos aquí en la capital del Uruguay. Hoy 7 y media de la mañana fue intervenido de una operación de artroscopía, o sea, se le hizo una artroscopía, operación por láser, que curiosamente se la hizo el doctor Francescoli, hermano de Enzo Francescoli. Esta se llama una operación ambulante, porque quien es operado, quien es intervenido, se puede ir muy rápidamente del lugar. Bueno, eso efectivamente es lo que va a terminar pasando con Suárez. Les quiero decir, y después con mucho gusto intercambiamos cualquier inquietud que ustedes tengan desde Buenos Aires, que se le ha extraído la parte del menisco externo de su rodilla izquierda. Aspecto positivo, la operación fue sin inconvenientes, aparte exitosa, el jugador está de muy buen ánimo, ha enviado mensajes que se queden tranquilos que va a jugar el campeonato del mundo. Aspecto importante, no hubo problema de tendones, ese es un detalle no menor, es un detalle muy, pero muy importante. Y tampoco de ligamentos, es otro aspecto muy, pero muy importante. El jugador se había lesionado en el partido que jugó con el Newcastle por la última fecha de la Liga Premier. Ahí tuvo un choque de rodillas, seguramente ustedes repasando después en el archivo van a poder captar el momento en que él choca con un jugador del Newcastle. Y bueno, ahí chocan las dos rodillas y él termina con un fuerte dolor. A posteriori del partido, él sigue con dolor. Y lo que generó impacto fue que él llega a Montevideo y muy rápidamente se va al centro de alto rendimiento de la Asociación Uruguaya de Fútbol, seguramente porque él estaba pensando que alguna cosa no estaba funcionando bien. Bueno, tuvo un movimiento muy liviano, después siguió sintiendo dolor, ahí se les hicieron los estudios pertinentes y desembocó en esta rápida intervención que como muy bien decían ustedes, se le ha efectivizado en la mañana de hoy. Creo que lo que quiso hacer la Asociación Uruguaya de Fútbol fue tener antes una comunicación, en este caso con la gente de Liverpool y explicarles que la lesión precisamente se había originado jugando por el Liverpool en ese último partido de la Liga Premier. Con ustedes, con mucho gusto.